Gente bonita de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Cars, la Copa Internacional de Mate. En el capítulo anterior, o episodio, como le quieran decir, pasamos el contrarreloj y la caza de trofeos de El Paso de Tailfin. Ahora vamos por el campamento militar del sargento. Vamos por eliminación primero. Vamos a ver con qué personaje vamos, pues. Bueno, vamos con Ramón, pero vamos con otro color. Uy, este me gusta. Parece pintura militar, obviamente porque es verde. Pero bueno, vamos allá. Vamos a ver si no la regamos. Obviamente, esta es una carrera de eliminación. Así que tenemos que quedar de primeros. Ramón, ponte el estilo Buena Onda, Neutrón, o como se le diga. Definitivamente, la pintura encaja mucho con el circuito, porque como es un campamento del sargento militar, pues, bueno, qué mejor manera de traer un color verde. Luigi eliminado. Nitro. A ver, sigue acelerando, sigue acelerando. Acelera. Pero Ramón, acelera. Ah, ahora sí quieres acelerar. No entiendo qué le pasó al botón. No entiendo qué le pasó al botón ahí. No entiendo qué le pasó ahí. Pero bueno, vamos a tratar de remontar. Yo creo que sí podemos. Bueno, si recargamos el turbo, yo creo que sí podemos. Definitivamente, estos dos van muy pegados como si fueran de paseo. Pero yo no. Ahí te voy. Permiso. Toma ya, dos de un tiro. Ok, el sheriff quedó eliminado. Tercera y última vuelta. Todo o nada. ¡Vamos! 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 Tenemos el nitro cargado. A ver. ¡Ahí te voy! ¡Vamos! ¡Ganamos a la primera! Pero no celebremos del todo porque Doc iba detrás de mí Casi no la cuento, casi no la cuento Pero lo logré Has ganado, sí, 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 lo que diga Contrarreloj, ahí te voy Esta misión, bueno, misión, que siempre me confundo Desafío, este desafío Lo voy a hacer de ley con el sargento Ahí voy Aquí son nueve puertas Como en la montaña o en la colina No me acuerdo cuál era Pero bueno Este es un contrarreloj Así que si no hablo Es porque quiero concentrarme Y pasarla a la primera Así que A ver cómo nos va, señores Eso sí El nitro es crucial para el contrarreloj Así que No hay que desperdiciarlo Me pegué contra el poste No manchen Yo creo que no lo consigo Bueno No nos hagamos de De que fuimos derrotados por un poste Yo creo que sí lo podemos lograr Es solo cuestión de intentar Otra vez me choqué Conchale Adelante Adelante No creo que lo logre Y por los pelos Por los pelos Faltan dos puertas y lo logro Faltan dos puertas y lo logro Prueba lamentado ¡Vamos! ¡Junz! 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 He ganado y por los pelos Dos segundos y no la cuento señores Dos segunditos y no la cuento Pero bueno, lo logré a la primera No me gané ningún premio ¡Conchale! Bueno, será en el siguiente desafío Que se hará en el paso subterráneo Pero eso será en otro episodio Y supongo que en este episodio voy a sufrir un poquito Porque este nivel o pista o como sea que se le llame Es muy, muy pero muy necio Porque aquí me pierdo fácilmente Pero bueno, si os gustó este episodio O capítulo de Cars, la Copa Internacional de Mate Recordad comentar, suscribiros Manita arriba, porfis que estos videos me cuestan mucho Y por favor, recordad como de costumbre Que yo soy el SuperGamer64 Y en caso de no volvernos a ver mucho tiempo Hasta el próximo video ¡Chaito!